La tierra no produce nada malo que un ingrato. El ingrato es tan terrible, tan terrible, tan terrible el ingrato, ¿sabe qué? Que se le olvidan las cosas, pero es lo que le conviene, que se le olvidan. Chicho, ¿cómo tú? Bueno, yo ahora mismo siento atrevido aquí con la atrevida, porque aquí vamos a hacer ya, que lo esperé muy pronto. Eso viene ahora ya para los ingratos. O sea, ¿es el primer video que tú grabas en tu trayecto de carrera? Es el primero que va por la calle, la guayaba, la guayaba, la guayaba, ahí va. Bueno, señoras y señores, desde la ciudad de Nueva York se despide Marimar Ramírez y Chicho Severino. Dios mío. Yo no soy malo, lo que está pasando, que está desconseñando lo que sembró en mí. Eso fue, eso fue, eso fue. Lo que sembró en mí. Eso fue, eso fue.